Y este gobierno tendrá su corresponsabilidad, porque también ha sido oposición. Antes de ese gobierno ha sido oposición. Y también las comunidades autónomas, gobernando por el Partido Popular, han sido un desastre, un verdadero desastre, ¿no? También. Y que, por lo tanto, aquí todos somos culpables, en cierta medida. Pero también estoy convencido, como tú, de que tiene el aval de una mayoría absoluta importante de españoles, que hemos confiado a este gobierno para salir de esa situación. Para salir de esa situación. Y, por lo tanto, habrá que darle un margen de confianza. Aunque yo también te digo una cosa, Pepa, lo decíamos al principio de récord. Yo creo que hay algunas cosas que habrá que modificar o que cambiar. Yo creo que hay que recortar, donde todavía se puede recortar mucho, y sobre todo. Porque lo que le pesa al Estado, en función del PIB español, es el país de Europa que más pesa, económicamente, a los ciudadanos españoles, en función de su poder adquisitivo. Entonces, no podemos soportar lo que cuesta el Estado. No podemos soportar esas 17 autonomías. Además, que no pueden gestionar, como dices tú, en estos momentos, hay autonomías que están renunciando a gestionar la sanidad, renunciando a gestionar muchísimas de los temas para los que no están capacitados para gestionar. Lo que pasa es que España está perfectamente, ya no le engaña a nadie. Porque, de hecho, los políticos son el segundo. Dicen el tercero, primero la economía, luego la crisis. Pero, en realidad, es el segundo problema de los españoles. Fíjate bien, desde hace un año y medio, en las encuestas estas del CIS, son un gran problema. ¿Por qué? Porque en vez de ser solución, o sea, en vez de solucionarnos los problemas, nos generan más problemas. Por lo tanto, hay que adelgazar ese sistema político, de alguna manera. Y yo lo que creo es que, en este momento, este gobierno sí ha empezado a hacer. Ha empezado a hacer ajustes, ha empezado a hacer reformas. Ha empezado a demostrar que se pueden hacer las cosas de otra manera, sin ir más lejos. El hecho de que hoy esté el rey yendo hacia Rusia, y que esté teniendo un protagonismo que también tiene que tener, porque también tiene que ser corresponsable de esta situación, y que ellos se hayan bajado también los sueldos, eso es muy importante. Fíjate qué importante es, porque ahí coincido plenamente contigo, en lo que se está, es decir, hay un lobby en estos momentos, un lobby que defiende la marca España, poniendo en el mundo entero, es decir, en valor todo lo importante que es España, lo importante que son las empresas españolas, lo importante que es la banca española, lo importante que es nuestra juventud, la excelente formación que tienen algunos de nuestros universitarios. es decir, mira, ¿sabes quién está al frente de ese lobby? Ahora que hablas del Partido Socialista y de la oposición, ¿sabes quién es? Encomendado por este gobierno, el señor Bono. El señor Bono, el expresidente de Extremadura y del Congreso de los Diputados. Es decir, en estos momentos hay una operación de marketing que es muy importante. De prestigiar España. De prestigiar España, la marca España, es decir, mira, yo estuve hace aproximadamente 15 días en una reunión muy importante en Santiago, una reunión en la que estaba el sector naval gallego, encabezado por Navantia y algunas otras empresas que somos del clúster del naval de Galicia. Estamos invitados por la Embajada de Canadá. El gobierno de Canadá va a invertir en los próximos cinco años 25.000 millones de dólares en reformar su armada, en construir nuevos buques para su armada. 25.000 millones de dólares. Bueno, lógicamente, lo malo es que se van a hacer todos en Canadá, se van a hacer todos en Nueva Escocia, en los asideros de Irving, en Nueva Escocia. Pero fíjate que en Canadá están los socios tecnológicos de Navantia. Está Loken Martin, está General Dynamics, es decir, hay empresas importancias. A nivel mundial, tecnológicamente, es lo más avanzado del mundo. Pues cuando vinieron los ponentes, de un grandísimo nivel, algún almirante que había estado muchísimos años en Estados Unidos representando al almirantazgo de Navantia, me quedé, nos quedamos, todos los que allí estábamos, sorprendidos y orgullosos del conocimiento que tenían en Canadá, una gran potencia en el mundo, la sexta potencia del mundo, del sector naval gallego en general, y sobre todo la capacidad de Navantia y de su industria auxiliar en el mundo, de la capacidad, del conocimiento, el prestigio, y por eso vinieron a invitar, vinieron a España, se celebraron tres reuniones, una a Santiago, otra a Madrid y otra a Cartagena, precisamente para invitar al sector naval español, y sobre todo al sector naval gallego, a que se vayan a participar en ese programa de construcción de que van a invertir 25.000 millones de dólares. Es decir, cuando se habla del AVE a la Meca, cuando se habla de las grandes constructoras, cuando se habla de los grandes bancos, es decir, pero es que a nivel mundial, tenemos realmente un plus, y tenemos un lobby importantísimo en el mundo, y tenemos que ponerlo a trabajar por la marca España, y yo creo que ahí vamos a salir, y yo creo que la prioridad absoluta, además, de que intentar entre todos, pues, mirar hacia adelante, es sobre todo apoyar a las pequeñas y medianas empresas, que son las que realmente tienen que generar puestos de trabajo y sacar a la gente del paro. No se puede, con cinco millones de parados, no se puede de ninguna manera salir de esa situación. O generamos empleo rápidamente con las reformas, o generamos empleo o nos vamos a la bancarrota. ¿Y tú crees que estas reformas que está cogiendo el Estado en este momento, vamos, el gobierno, son, van por el buen camino, pero te parecen cortas? Sí, yo creo que son insuficientes. O sea, ¿crees que son necesarias o que son insuficientes? Sí, creo que son necesarias, creo que son insuficientes, pero también creo que son insolidarias. Digo insolidarias porque se están cargando las tintas donde menos hay que cargarlas, que sin los elucidanos que más dificultades tienen. Y por lo tanto, creo que esa otra gran reforma, por eso digo que son insuficientes, está justo en el meollo del Estado. Y es fundamental para que... En recortar el peso del Estado. Y es fundamental porque... Para que nos crean. Claro, porque con los impuestos que pagan los ciudadanos, los trabajadores, y sobre todo los impuestos que pagan las empresas, se está financiando todo el peso del Estado. Y si financiamos el peso del Estado, no podemos funcionar o podemos... Eso no lo entiende muy bien la gente. Claro. Y a mí me encantaría que lo expliquieras, lo está explicando muy bien. Es que si hay que pagar para el Estado, ese monstruo, ese Estado tan gordo, que está casi, casi con obesidad mórbida, tenemos un Estado con obesidad mórbida, mientras no lo reduzcamos, no va a haber dinero para las empresas. Es que la gente eso no lo ve. Hay que explicarle un poquito que una empresa, además de crear puestos de trabajo, de desarrollar conocimiento, de invertir o de reinvertir sus beneficios, es decir, aparte de todo eso, bueno, los impuestos se generan básicamente, o los servicios públicos se financian en una gran medida con los impuestos, porque por cada 100 euros que gane la empresa, como mínimo en España tienes que pagarle 33 al Estado. Para que viva ese Estado. En el impuesto, o sea, es 33 de cada 100. Si ganas, que si pierdes no te dan nada. Pero si en lugar de pagar 33, tú suponte que si la presión fiscal, que está en 33, si en vez de 33 yo tengo que pagar un 24, o no digamos un 17, los otros, hasta 33 la diferencia, o los otros 16, yo los invertiría en crear más puestos de trabajo, en ampliar mi empresa, en ir a más cuota de mercado. Pero eso a nivel impuestos, pero es que también os perjudica mucho, Juan, cuando vais a pedir un crédito. Porque resulta que el propio Estado, eso tampoco lo entiende mucha gente, se está pidiendo créditos para pagar sus nóminas a los propios bancos. Si el banco le da el crédito al Estado para el Estado, no te lo va a dar a ti. Sin duda. Algo de eso hay. Sin duda, sin duda, sin contar, y bueno, todo esto es muy largo, pero se puede... En esencia. Al margen de que el Estado es el que ha causado que hayan cerrado miles y miles de empresas porque no le ha pagado el Estado. Esa es otra. Porque no le ha pagado ni la autonomía, ni el Ayuntamiento, ni el Ministerio. Es decir, ¿cuántos empresarios se fueron a la ruina? Porque cuando empresarios se van a la ruina, además de que los trabajadores se quedan en la calle, por desgracia, el empresario se queda en la calle, pero se queda sin nada que calzarse y vestirse, porque el banco se le queda con la casa, con el piso, con todo lo que tenga. Y frente a todo esto tenemos... Dime así, casi telegráfico, porque nos vamos a ir a la publicidad y ahora volvemos. Dime, ¿qué opinas del Senado? Porque la gente está intentando cerrarlo. Y aquí se sabe que es un sitio donde hay... Es como un cementerio de elefantes donde se pagan los servicios prestados y muchos silencios, a lo mejor. Claro. El Estado... Senado. El Senado ha sido configurado como una cámara de representación, tú sabes, geográfica, ¿no? Territorial. Pero no, así no funciona. Pero claro, primero, que está sobredimensionada. Segundo, que sin operativa. ¿Tú la cerrarías? Sí, sí, yo sin más. Sin más. Mientras no cambie la... ¿Televisión es autónoma? Sin duda. Las tribunales autonómicas en este país tienen que desaparecer absolutamente todas. 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 Subvenciones a partidos, sindicatos y patronales. Absolutamente. Ni una. Acabar con esto, acabar con los traductores de catalán, vasco, gallego, no sé qué, no sé cuánto. Acabar con las embajadas de las comunidades autónomas en el mundo. Defensores del pueblo. Tenemos 17. Asesores, defensores. Es decir, es insoportable. Este país es insoportable. 17 tribunales de cuentas cuando nos han dicho que es todo un bluff, que nadie se cree en nada. Es que han tenido que venir los auditores de fuera, de Estados Unidos. Es que el Banco de España ha fallado. Pero ¿para qué tenemos consejos económicos y sociales, defensores de los pueblos en las diferentes autonomías? ¿Pero para qué? ¿Pero sabes por qué, Pepa? Para colocar a los suyos. Porque nosotros hablamos antes de una regeneración ética de la clase política española. Ahí va. Y digo esto porque, claro, la justicia es un poder, la Constitución española, la justicia es independiente, es un poder independiente. No es cierto. No es cierto. No es cierto. Porque a los asesores, a los consejeros, a los miembros del Tribunal Constitucional y al Tribunal Supremo están nominados por los partidos políticos. Por lo tanto, ¿cómo es independiente? Y así actúan en función de quién esté gobernando y quién esté en la oposición. Esto no puede ser. Por lo tanto, la justicia... Creo que esa... Por eso decía antes que, lógicamente, tenemos que... éticamente, tenemos que avanzar en esa dirección. Pero la regeneración dentro de los partidos políticos es totalmente imposible. Ellos te venden con que hay que hacer la regeneración desde dentro. Es imposible. O sea, la regeneración tiene que venir de fuera. La sociedad civil exigir, exigir. No sé cómo. Claro, porque los partidos políticos son unas estructuras impermeables. Es decir, impermeables porque, bueno, pues son un reino de taifas. Porque, bueno, realmente... Es decir, aquí se han dado casos sin salir de ferro. En los grandes partidos políticos se dan casos tremendos. Es decir, usted quiere ganar las elecciones al comité local, que es el que va a designar a los candidatos al orientamiento, a proponerla para diputados y no sé qué, no sé cuánto. Y yo de repente afilio a 30 personas y punto. Es decir, creo que... Por eso digo que la regeneración tiene que ser total. Oye, afilias a 30 personas y punto. Sí, algún empresario, yo sé de algunas empresas que han afiliado a toda su plantilla. Y luego utilizar esa norma muy típica de muchos partidos, entre unos y otros siempre, siempre son los mismos. Que es que eso te dicen, no, 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 tienen que votar exclusivamente en los congresos, para seleccionar, para elegir a sus compromisarios, a su líder, a su tal... No, tienen que votar los que estén dado de alta en tal. Y luego te enteras los que tengan el recibo al día. Y luego...